Las gaitas anunciaban lo que sería un día triste para Nueva York con la despedida del oficial Jason Rivera. Adentro de la Catedral de San Patricio en Manhattan, su esposa con quien se había casado en octubre apenas podía hablar. Conmovido, su hermano mayor dijo que el primer amor de Jason fue la policía. Afuera, la ciudad lució como nunca, con un silencio que solo era acompañado por campanadas. El día frío y gris vestía el pesar de los miles de policías que se mantuvieron en pie durante todo el servicio, saludando en señal de respeto a su hermano uniformado. El oficial de 22 años asesinado a tiros en Harlem la semana pasada, tras ser emboscado junto a su compañero Wilber Mora de 27, quien falleció días después. Ambos respondían a una disputa doméstica. Muy triste para su familia y yo como hermana de dos policías, me duele, ¿no? Jason Rivera fue ascendido póstumamente a detective de primer grado durante el funeral. La bandera del departamento de policía vestía el féretro que con este beso despidió su madre. Policías en motocicletas guiaron la procesión hacia donde será la última morada de Rivera. Los restos del oficial descansarán en un cementerio al norte de la ciudad en Hartsdale, mientras ya se ha iniciado con los preparativos para despedir al segundo oficial Wilber Mora y esto será a partir del próximo martes. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.